Gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Bienvenidos al canal, otra vez, más noticias Porque hago este vídeo porque vosotros me lo habéis pedido, literalmente, ¿vale? Entre, habla de Rafa Mir, habla de Rafa Mir, ¿qué se sabe de Rafa Mir? ¿Qué hay de Rafa Mir? Y, habla de Arezzo Oh, ha dicho esto de Arezzo, han dicho esto de Arezzo ¿Queréis los vídeos? Yo los hago, chavales Aquí, servicio a domicilio, me lo pedís mucho, yo lo hago Fin, así está, no pasa nada, y así, este va a ser el vídeo Que lo voy a hacer por vosotros, ¿vale? De verdad, porque me lo habéis petado Estas dos noticias, por eso las he dejado fuera del vídeo anterior Que os lo dejo por aquí, ¿vale? Muy interesante también de noticias Sobre el Atlético de Madrid Como digo, dos temas, uno es Rafa Mir y otro es Matías Arezzo Y claro, alguien me puede decir Juanma, tú hiciste un vídeo en el que decías que el Atlético de Madrid Se sentía utilizado por Arezzo y su entorno, estaba bastante enfadado ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, cuidado Porque ha dicho que no a ir a la selección uruguaya Para resolver su futuro Ahora lo vemos Quédate hasta el final porque Te va a gustar, te va a encantar el vídeo Sigue suscribiéndote, ¿vale? Si no estás suscrito, aquí abajo Y a las 11, 11 y media Entre 11 y media de la noche hora española Link en la descripción, plataforma morada Ahí estaremos con la última hora del caso Grima, del caso Saúl Que hay cositas que comentar que han surgido Surgido durante esta tarde noche Que ya es domingo y ya parece que el lunes ya Puede empezar a haber más movimiento, ¿vale? Que lo sepáis, ahí os lo dejo En fin, gente Tema Rafa Mir Yo no sé en qué momento Ha vuelto otra vez esa corriente de Rafa Mir Entiendo por lo que puedo atar cabos y demás Que es porque todo el mundo te está vendiendo Que la operación de Griezmann está estancada Parada, está rota Está enfriándose No se va a hacer Bueno, eso es lo que te están vendiendo Entonces por eso la alternativa barata es Rafa Mir Os recuerdo que Antoine Griezmann iba a venir al Atlético de Madrid Como delantero, ¿vale? O sea, Griezmann puede jugar donde le ponga a Simeone Que va a rendir seguramente Pero iba a venir como delantero El delantero que Simeone cree que necesita O bueno, el Atlético de Madrid necesita un delantero Para no forzar tanto la máquina de Luis Suárez Pero claro, yo me he puesto a buscar noticias Que oye, que si encontráis noticias de Rafa Mir Me la dejáis en los comentarios, de verdad Con los enlaces y la comentamos esta noche en la plataforma morada Pero yo no he encontrado ninguna noticia de nadie Que me crea, o que sea realista Diga, y en las últimas horas Que Rafa Mir está cerca del Atlético de Madrid Han salido estos tuits, ¿vale? Que ahora está muy de moda ver tuits de futbolistas De hace 432 años, ¿vale? Y sacarlos otra vez de, sacarlos de contexto O de retuitearlos sin ningún tipo de sentido Aquí vemos a Rafa Mir En enero de 2014 el Atlético de Madrid es un espectáculo A todos los niveles, ¿vale? En enero de 2014 ganamos la Liga, os lo recuerdo, ¿vale? La cosa es que luego También ha borrado este tuit en el que Decía que iba el fútbol impresionante del partido de Madrid Luchando hasta el final Me quedo con Ramos partidazo Creo que el rumor O todo es porque Rafa Mir se ha puesto a borrar comentarios Que en los que hablaba bien del Madrid Borrar tuits de los que hablaba bien del Madrid Que yo sepa, de verdad, os lo prometo Que yo sepa, no hay ningún fundamento En esto No hay ninguna noticia A mí no me han llegado nada He preguntado, a mí no me ha llegado absolutamente nada Entonces, todo se ha podido fomentar por esto Porque Rafa Mir está borrando tuits antiguos Hablando bien del Madrid Por si acaso Se da la cosa y acaba en el Atlético de Madrid Por ahora no hay noticias De verdad, si alguien encuentra una noticia de un medio creíble Que me lo deje en los comentarios De verdad, lo agradezco muchísimo Pero deciros eso Que yo, la última vez que hablé de Rafa Mir Creo que fue diciendo Que habían llamado al Huesca Un directivo del Atlético de Madrid Y que el Huesca le había dicho Que para qué les llaman a ellos Que llamen al Wolverhampton A los Wolves A la Premier Que es el equipo en el que está Rafa Mir Pero bueno Ahí quedó la cosa Ahora parece que se reactiva Pero ya digo Creo que tiene más que ver Por los tuits borrados Y por ese supuesto enfriamiento De toda la operación Griezmann-Saul y demás Que por otra cosa ¿Vale? Estoy grabando esto a las 10 de la noche Hora Española el 18 de Julio Veremos a ver Cómo sigue las próximas horas Pero ya digo Esa es la opinión Que yo ahora mismo tengo De este tema Y las informaciones que se pueden tener De este tema Pasamos de Rafa Mir A Matías Alezo De nuevo Está en la órbita del Atlético de Madrid Dice un periodista de Uruguay ¿No? ¿Es un periodista de Uruguay? Sí Periodista De Fera Esto es Atleti Brimanía Radio Buen programa Por cierto Brimanía Radio Me gusta Y bueno Dice Matías Alezo se ha quedado fuera De la convocatoria de Uruguay Sub-20 Innovación Aseguran que el jugador Ha pedido tanto a River Plate Como a la Federación Un permiso para pasar las pruebas médicas Con el Atlético de Madrid Para luego volver y jugar Con River Plate Oye Interesante ¿Vale? Porque yo siempre he hablado bien De Matías Alezo De hecho hay una cuenta Que es Mercado ATM Que te pone goles Te pone estadísticas Siempre ha confiado En sus fuentes uruguayas Para este tipo De la negociación De Arezzo Con lo cual Pues oye No os voy a engañar Me cuadra perfectamente No nos vamos a pisotear Entre nosotros Es algo que Que yo nunca haría Pisotear a un compañero mío Y me cuadra perfectamente Las informaciones Que haya estado dando Mercado ATM Sobre Todo lo de Todo lo relacionado Perdón Con Matías Alezo ¿Qué dice Ovación? Pues dice lo siguiente Matías Alezo no está En la lista de convocados Para La selección Sub-20 El conjunto De Gustavo Ferreira De conocer la nómina De 31 futbolistas Que entrenan el lunes Pensando en el sudamericano De noviembre ¿Vale? La selección Anunció la lista De convocados Y no está Matías Alezo A las órdenes de equipo Los motivos Los motivos Según Se informó Ovación El propio futbolista Solicitó La semana pasada Tiempo disponible Para realizarse Determinados estudios Médicos Con vistas A su futuro Posible europeo Alezo tendría Casi sellada La llegada Al Atlético de Madrid Esto es importante Alezo tendría Casi sellada La llegada Al Atlético de Madrid Del Cholo Simeone Y este sería El motivo De los chequeos Se le permitió Entonces No participar En los entrenamientos Esta semana El jugador Comunicó con el cuerpo técnico Lo voy a pedir Para no entrenar Dado que River Plate Le había pedido Que no fuera A la selección Para practicar Con el equipo Que ese sábado Juega un partido Importante Por la apertura Ante rentistas Ya que está bien posicionado Para obtener El título Al Celeste Accedió A la petición Pero quedó Quedó desconvocado Para la semana siguiente Y se presume Que también podría quedar Afuera La próxima Pues Se quiere mandar Un mensaje firme Porque de lo contrario Los demás equipos Van a empezar a pedir lo mismo Se apuró Desde La Sí La UF ¿No? La Asociación Uruguaya de Fútbol En su lugar Ingresó Con la ausencia de dezo Como principal novedad Bien Perfecto Pues Gente Según el diario Ovación ¿Vale? Mi gente De Uruguay Puede ser que el Atlético de Madrid Vuelva a tener otro futbolista Uruguayo En sus filas Bueno No sé Me puedo crear Me puedo creer la noticia Ya digo Mi compañero De la cuenta de Twitter Mercado ATM Lleva dando Noticias sobre Arezzo Sigue creyendo en sus fuentes uruguayas Ya lo sacan Hasta en los periódicos Y oye No os voy a engañar Puede que Yo estuviera cabreado Y que a muchos Seguidores de Uruguay Le enfadara Que yo dijera Ciertos comentarios De este chico Pero A ver El club para mí Está por encima de todos Y por encima de todo Es decir No me gustó Que Que Todas las informaciones Llevaran a Estoy usando al Atlético de Madrid Campeón de Liga en España Para Digamos Subirle el precio A un jugador Para irse a otro equipo La verdad No me gustó Pero Según dicen Podría pasar los exámenes médicos Con el Atlético de Madrid Aunque Según venimos informando Ya hace tiempo Creo que Se va a quedar en Uruguay O se quedaría en Uruguay Mínimo Hasta acabar la apertura Porque como han dicho ahí River Plate Tiene opciones Y posibilidades De llevarse ese torneo En fin No sé ¿Qué te parece lo de Rafa Mil? Ya sabéis Si encontráis Noticias En los En alguna web Fiable O en algún sitio fiable Link en los comentarios Y lo de Arezzo ¿Qué os parece? Se reactiva las Negociaciones Ya jugó con nosotros No nos mola No sé Nos dejáis también en los comentarios Le dais un like al vídeo Y nos vemos esta noche Sobre las 11 de la noche Más o menos En la plataforma memorada Link en la descripción Chicos Nos vemos Chao chao Y haré vídeo Haré vídeo Y lo subiré Lo subiré Lo subiré hoy Lo subiré hoy O sea Esperad un vídeo más Chao chao Chau